Hola, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Soy Esperanza y estoy colaborando con el señor Anielo de Luca en este trabajo. Hoy les traigo otra historia interesante. En el acantilado del Cerro Sentinela, ubicado en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, región Lima. Se puede observar muros de piedras labradas que son los restos pétreos de la fortaleza que construyeron los Incas durante su expansión en el Valle del Señorío Huarco. En el terraplén superior existen otros muros apenas visibles, han sido cubiertos para evitar su destrucción. El virrey Toledo quedó impresionado con esta construcción, llegando incluso a dictar disposiciones para evitar su destrucción. Lamentablemente, durante la colonia y en la época republicana, mucha gente fue desmontando los muros de piedra para reutilizarlos en sus construcciones. Destruyendo de esta manera lo que fuera una monumental construcción. El historiador José Antonio del Busto señala que la última conquista del Inca Túpac Yupanqui durante su expansión hacia el constituyó fue la del Valle del Huarco, hoy Cañete. Desde un principio no hubo entendimiento posible con los lugareños y por ello se apeló a las armas. Bien amigos, hemos llegados al final del vídeo, si le gustó regálenme un me gusta y suscríbase. En la descripción les dejo el enlace para descargar una biblia. Si quieren una biblia en otro idioma, comenten y le paso el link. Un saludo a todos de mi parte y del señor Anielo de Luca, quien es el creador de este trabajo, y hasta el próximo vídeo.